Nuestro siguiente invitado es de Talla Internacional. Desde Ciudad de México hoy nos acompaña un director, escritor y actor de grandes producciones como El Chapo, donde interpreta al famoso y polémico Don Sol. Amores Perros es otra de las producciones donde su personaje, Jorge, descristó al público. En Héroes del Norte le dio vida a Apolinar Caborca e innumerables proyectos internacionales que lo posicionan como uno de los actores más influyentes del momento. Es un hombre explorador, apasionado por la vida, creativo y espontáneo. Él es Humberto Busto. ¡Bravísimo! ¡Sí, Vámonos! ¡Ah! No, es que estoy muy emocionada porque no te imaginas. Tú eres emocionada y no hago esa cara. ¿Cuál? No, eso es un chiflido, eso no es la cara, es un chiflido. Humberto, ¿cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Qué placer tenerte! ¡Feliz día del actor! Es verdad, es verdad. Es el día del actor, exactamente. Así que qué bueno, esta carrera tan sufrida. ¡Tan sacrificada! ¡Tan sacrificada, tan emocional! No, qué felicidad y qué felicidad además estar actuando aquí en Colombia. Entonces, eso me tiene muy feliz. Eso lo hace especial, eres nuestro invitado internacional. Queremos que te sientas cómodo, estás como en la sala de tu casa y te quieres unir. Perfecto, perfecto. O sea, acá pasa lo que el invitado quiera. O sea, que agarro confianza y luego al rato… ¿Así? ¡Ya bájate del sillón! Lo tomará con calma. ¿Qué opinas de nuestra representación de Muñeco de Papel? ¿Te llegó a saber? Me parece muy bien. Sí, sí, sí. Pues hace 25 años. Sinceramente. Digamos que… No. Ya está todo un poco tiesón, pero ahí va. Sí, sí, sí. Vamos. ¡Los caminadores! ¡Todo arriba! Yo tenía la lagrimita. ¡Arriba los bastones! Me estoy recordando, sí. ¿Qué pasaba? Cuando uno tenía sueños, ¿verdad? Cuando uno sí. O sea, uno quería llegar a triunfar. ¿Qué pasaba en tu vida hace 25, 26 años cuando pasaba Muñeco de Papel? No, pues yo era un niño, veía la novela y… O sea, pues era un momento como muy peculiar en la televisión mexicana, en donde todos estos proyectos viajaban por todo el mundo y obviamente que todos los que queríamos ser actores, pues veíamos eso y era una… Pues te digo, así me salía la lagrimita de… Todos queríamos ser Ricky Martin. Por favor. Pues mira, en Colombia… Ahora ya no tanto. ¡O Sasha! ¡O Sasha! ¡O Sasha! ¡Sasha! ¡Exacto! No, y ella todavía está divina, se conserva muy bien. Pues queríamos con esta crónica introductoria también empapar un poco a Colombia y a todos los televidentes que están conectados con nosotros para que se den cuenta de la importancia del personaje que tenemos acá. Actor en grandes, grandes obras de teatro, en televisión, en cine, te hemos disfrutado acá también en nuestro país, pero queremos indagar del génesis de tu vida. Tú creciste en el DF, naciste ahí, pero después viajaste a Puebla. Sí, yo crecí en el DF y luego me estaba muriendo de asma y mis papás decidieron que me querían llevar a una ciudad menos contaminada. Ok. Después ya me di cuenta en terapia que en realidad más bien era mi familia la que me estaba asfixiando. Así, con tantos tirados. No era la ciudad. No era la ciudad. No era la policía. Exacto. Y ya después de eso, cuando decidí estudiar actuación, me regresé al DF, se me quitó el asma. O sea, sí, me salía a casa de mis papás, ahora los amo muchísimo. Puedo vivir con ellos también a distancia o cerca. Y empecé a estudiar actuación en el CUT, que es una de las escuelas, sin duda, como creo que la más importante de actuación en México. ¿Qué te dejó como ser humano y como artista ese paso por la provincia? Esa parte un poco de la gran ciudad en etapas muy críticas. Pero no, tengo que llevar a mis papás. Yo la verdad es que sufrí en provincia. ¿Ah, sí? Porque además era una religión muy religiosa, muy extremadamente religiosa. Yo vivía encerrado en un colegio católico y así. ¿Y cómo te iba con esos dogmas? Pues siendo actor, imagínate, ¿no? O sea, uno quiere hacer todo lo contrario de lo que te dice el sacerdote. Ay, pero parecías un muñequito, caramba. Exacto, mira. Ahí todavía estabas contaminado. El niño del tambor de hojalata, sí, tal cual. Parece que tuviera pilas. Eso es antes de que me entrara ya el demonio. Mira, ve nomás. ¡Divino! ¡Qué prístino! ¡Qué hermosura de bebé! Tuviste una infancia muy teatral. Nos cuentan a nosotros que tú eras el que organizaba shows con tus primas, las ponías actualeras, el vestuarista, incluso el de la taquilla, ¿les cobrabas a tus tíos por ver la presentación? Para hacer la siguiente producción, exacto, ponía todas las sillas y luego les cobraba una módica cantidad a toda la familia, lo sentaba, hacía todo el vestuario, todo, y después con eso ya producía lo siguiente. O sea, estabas en todo, estabas en la parte artística y también en la parte empresarial un poco. Sobre todo, siempre me ha gustado tanto actuar como dirigir. Yo también estudié dirección y ahorita también tengo proyectos de dirección, estoy preparando mi ópera prima como director. ¡Qué bueno! Entonces, en realidad lo que me encanta es la vinculación entre todas las áreas y tener un grupo creativo de gente para hacer cosas en conjunto. Eso me fascina. ¿Cómo se fue transformando la relación con tus papás que te llevan a Puebla, que tienes ese choque religioso, cultural? ¿Y cómo lo vas perdonando de alguna manera y conciliando con ellos hasta tener la relación maravillosa que tienen ahora? Sí, pues en realidad más bien ellos siempre me han apoyado en todo. Saben que sí soy una personalidad. ¿Qué tal? ¿A este es cuando...? ¿Qué es este? ¿El matrimonio de tus padres? Esto no, no es el matrimonio de mis padres. No, eso que va a haber matrimonio de mis padres. Esto es Francisco y Madero en su boda. Lo que pasa es que hay una serie en donde yo salí de Francisco y Madero. ¡Ah! Y esa es la referencia del personaje que tenías que hacer. Pero sí, ahorita sí mis papás. Oye, pues eso se hace como... No, tampoco. Ay, hay muchos cintros. Estarían así bajo la trumba, ¿no? Hay muchos cintros, pero sí porque en esa cinturita parecía como un Photoshop. Exacto. Qué bueno. ¿Te apoyaron en algún momento? Sí, ellos siempre me han apoyado. En algún momento, cuando decidí irme a vivir solo, pues obviamente me pusieron todas las cartas ahí sobre la mesa. Y ahora están muy contentos, obviamente, con el resultado de la carrera y de todos los proyectos. ¿Qué te dijeron en ese momento cuando dices, me voy después y la voy a estudiar? ¿Cómo reaccionaron? ¿Sabes qué pasa? Que yo era un nerdazo y tenía una beca para... O sea, una de las universidades más importantes de México, una beca del 100% para estudiar cualquier carrera. En ese momento no existía, obviamente, en esa universidad una carrera relacionada con la actuación. Y yo decidí rechazar esa beca y fue como un trauma para mis padres. Porque fue como de, ¿cómo estás rechazando esto por irte allá? Y yo llegué a mi escuela de teatro, que además en ese momento, justo ese día, me acuerdo que el Centro Universitario de Teatro no tenía una O, se había como caído, entonces ni siquiera tenía el nombre completo. O sea, mi familia así como de, oye, ¿estás seguro de que quieres estudiar actuación y que quieres estudiar aquí? Y en cambio, pues ya, después obviamente se dieron cuenta de todo lo que implicaba, el compromiso, la responsabilidad y la enorme, pues sí, sobre todo la enorme posibilidad que tienes de comunicarte con la gente, de hacer cosas que ayuden a crecer a la comunidad, a la sociedad. O sea, también forma parte de algo que sí, en lo que sí creo firmemente, que es vernos a los ojos, hacer proyectos que hagan la pena, que vengan el alma y conectar con el alma de todos, porque todos, al final de cuentas, necesitamos ese como apapacho o esa posibilidad de análisis, en fin, dependiendo del género de que se trate. Un segundito, ¿no te voy a quitar eso? Estoy desesperado. ¿Tienes calorcito? No sé cómo hacen los malandros con eso todo el día. Es que se lo ponen en la noche. Es fatal, sí, sí, sí. No, 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 ahorita que salió el sol. Y la chaqueta, a ver, me lo va a quitar. No, pero no más, hasta ahí, por favor. Hasta ahí, porque el renting podría desplomarse. Hasta ahí, por favor. Algo sobreproducido. Pero a mí me queda una duda, porque tu pasión es muy grande por tu labor, por la actuación. ¿Alguien en tu familia, no sé en qué generación, tenía la vena artística? Luego de mucho tiempo descubrí que mi abuelo trabajó en el cine mexicano en la época de Oro y que era jefe de producción. Y eso lo descubrí después porque veníamos de una segunda familia. Una familia paralela. Una familia paralela, en otra realidad, paralela, ¿verdad? Y luego mi bisabuela resulta que era española y ella era gitana y recorría Europa en un carro así como de saltimbaki, bailando y cantando flamenco y así. Eso lo descubrí después también. ¿Qué importante o qué tan importante puede ser en la vida de un actor descubrir sus raíces, saber de dónde vienes, sus ancestros, lo que cuentas de tu tía en España, saltando de aquí para allá? ¿Es importante? ¿Te pega en el alma y te transforma también como artista saber de dónde vienes? Sí, sobre todo te pone los pies en la tierra de exactamente qué es lo que te gusta, qué quieres y por qué eres como eres. Ya después te digo, lo trabajas en terapia y lo acabas de pulir. Tú eres un viajero del mundo. No trabajas en terapia. No trabajas en terapia. Exacto. Tú eres un ciudadano del mundo, digo, viajas mucho por hoy en día, exploras, eres creativo, buscas herramientas, buscas talentos en diferentes partes, te construyes, te educas, te gusta buscar la academia. Y como llevas acá mucho tiempo en Colombia. ¿Extraña cosas de su país natal? Sí, pues bueno, extraño la comida mexicana. ¿Qué dijo comida mexicana? ¡Que entre la comida mexicana! ¿Quién? Aquí es pidiendo y haciendo, papi. Aquí es ti. Enchiladitos. Opa. Enchiladas. Oye, pero a mí nunca me dieron unas enchiladas así, ¿eh? Bueno, hay que esperar que vayan a México y vuelvan. Y cubiertitos. Exacto, wey, unos cubiertos. Unos cubiertitos porque son enchiladas. Perfectos. Enchiladas a la colombiana. Exacto, exacto. No, aquí dice Marcelo, Jair y Humberto. Humberto. Exacto, muy bien, oigan, muchas gracias, ¿eh? Eres tío. Bueno, no, adelante. No, 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 sigue. ¿Probar? Vamos a probar. Vamos a probar, exacto. Sí, aquí estamos en la sala de la casa. Muy bien, muy bien.